Bueno, y seguimos mostrándoles quiénes son esos nuevos personajes que estaremos disfrutando en los superestrenos de este mes en Telemundo. Y este joven actor se llama Germán Bracco y su papel en Buscando a Frida es muy, muy importante porque él será su confidente y podrá darle las claves de su desaparición. Así que nuestra Jimena Gallego, preciosa nuestra huereja, logró platicar con él y miren lo que le dijo. Oye, cuéntanos por favor de tu personaje, que es el primo de Frida en esta trama, de qué se trata y háblanos un poco de tu personaje. Bueno, Buscando a Frida es un thriller, maneja mucho suspenso y es la historia de una familia de magnates millonarios en México, donde el día del cumpleaños de Abelardo Pons, interpretado por Eduardo Santamarina, su hija, su hija mayor, su favorita, desaparece. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Dónde está Frida? Abelardo, Frida no está. Yo interpreto a Diego Carmona, soy el primo de Frida Pons. ¿Qué escondes? Si hay que un culpable, aquí somos los dos. La familia de los Pons está conformada por tres hermanos, por ende tres familias. Yo soy la familia de los Carmona y Diego es un chavo, digamos, es la oveja negra dentro de los Pons. Es el rebelde, es egoísta, es egocéntrico, es muy inseguro al mismo tiempo, es el típico bully, ¿no? ¿Y tu personaje, digamos, de alguna manera es quien ayuda a buscar a Frida? Sí, creo que es un punto muy lindo que todos tuvimos la oportunidad de contar con esta historia, ya que todos necesitan o quieren encontrar a Frida. Entonces, en momentos algunos son sospechosos, en momentos algunos tratan de ayudar más de la cuenta. Sí, a pesar de que es un personaje duro, rebelde, es un niño mimado porque es alguien que lo tiene todo, pero tiene muchas talentos afectivas, es muy solitario, trata de ayudar a su prima, que es su mayor confidente. Oye, ¿y cómo fue para ti trabajar con el equipo de súper actrices y actores que están buscando a Frida? Fue maravilloso, la verdad la experiencia fue increíble, fue complicado por la pandemia. El COVID implica muchas reglas nuevas para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, pero todos pusieron lo mejor de sí, el elengo juvenil, los chavos, Miquel Mateos, Jimena Martínez, Victoria White, son increíbles, hicieron un trabajo espectacular, que fue con quienes más tuve vínculo, y la verdad es que estamos muy contentos con lo que se logró. Qué buenísima se ve esta serie, repetimos, una vez más, 26 de enero, vieron a ese elenco, a ese reparto, va a haber tensión, va a haber suspenso, y la verdad que gracias Germán por compartirnos un poco más de tu personaje. ¿Vos sabes cómo decís que la suerte de Loli es la que estás esperando? A mí me llama un poquito más la atención, un poquito en una rayita más arriba, el buscando a Frida precisamente porque es eso de estar buscando pistas y todo el rollo. Va a estar buenazo. Gracias.